Vicente Fernández reapareció en público con lentes oscuros, tejanas, sin bigote y un poco más de abdomen, después de una operación que le extirpó un quiste canceroso. Atento con la prensa, relató que fue una intervención muy peligrosa, pues la cirugía duró alrededor de 12 horas para ser intervenido de manera robotizada y no ser abierto de su cuerpo. Fernández tendrá que esperar una convalescencia de dos meses y medio por órdenes médicas para regresar el 15 y 16 de febrero a cantar y festejar sus 73 años. Gustavo Cruz Santiago, especialista del Hospital Ángeles del Pedregal, con 35 años de experiencia en gastroenterología, indicó que el charro de Buentitán puede hacer su vida normal pese a que se le retiró una parte del hígado. Agregó que Fernández debe someterse a estudios cada seis meses para detectar cualquier recaída, pues eso pasa con cualquier cáncer. En cinco años existe el riesgo de que el paciente pueda recaer. Con información de Germán Ramos Navas, El Universal.